Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos y esto dijo Mateus Doria. Luego de ver el partido entre Santos y Xolos desde la tribuna del estadio Corona, el capitán Mateus Doria comentó que extraño estar ahí, pero admite que se equivocó y debe cumplir su castigo. Recibió dos partidos de suspensión por insultar al árbitro durante el encuentro ante Chivas, cuando el árbitro había dado por finalizado el encuentro que favoreció 1-0 a los locales, entonces vinieron los reclamos del brasileño que le acarrió esa sanción. Es complicado, cosas que pasan, una expulsión que normalmente dan un juego y me dan dos, es trabajar fuerte para que cuando me toque regresar pueda estar bien, me pase con mis palabras. No puedo decir que fue injusto el castigo, pero lo que dije se derivó de actos del árbitro, creo que ahí también se equivocó por su parte y tuve que aguantarme con mis palabras, expuso. Hay manera de hablar con las personas, debo cumplir con el castigo, no hay de otra, debo trabajar, tranquilizarme más y cuando suceda algo así, algo que yo crea que es injusto dentro de la cancha o una falta equivocada, debo hablar de otra manera con los árbitros porque ahí están los castigos, añadió. Lamento no poder ayudar al equipo en estas dos jornadas que estará afuera, aunque está contento de que se haya ganado a Tijuana, pero aclaró el porqué de su reacción. Uno no quiere estar fuera, de hecho mi calentura fue porque queríamos jugar los minutos debidos del tiempo adicional, por las equivocaciones de ellos mismos en el tema de poner 12 jugadores en la cancha. No se compensó ese tiempo cuando se revisó el VAR y demás, no fue porque perdimos el juego, afirmó.